Música Amiguitos y bienvenidos a IkerWay En este vídeo de hoy estamos investigando si el hacker está aquí Porque esta noche se han empezado a escuchar muchos gritos ¡Papá! ¿Estás aquí? ¿Has visto algo? Iker, por aquí tampoco hay nada, no hay ningún rastro ¿Lo has escuchado? Díselo No Aquí nada, ni una huella, ni ningún rastro, ni ninguna prueba ¿Vale? Corto y cambio Por aquí tampoco, he estado mirando y no hay rastros de nadie Tú sigue buscando, ¿vale? Adiós Yo voy a seguir por otro sitio, ¿vale? Quizás se haya vuelto a meter en la puerta a tía sospechosa ¿Pensas que también? No Vale, ten mucho cuidado, ¿vale? Corto y cambio Corto y cambio Y que hemos tenido que hacer un descanso, ¿vale? Que la gitana quiere tomar aquí el fresco, mira, se está muy bien, es que se está muy bien en este banquito, ahora que se ha ido el sol, estamos muy a gusto, ¿vale? Oye, que ya te avisaré, si ves algo, nos lo dice, corto y cambio. Uy, que a gusto se está aquí pescando en este río tan maravilloso, que hace un día espectacular, ay, que no me moleste nadie, por favor. Profesor, casi limpio. Uy, qué asusto, ¿qué es? Cuánto tiempo. Uy, niños, qué alegría de veros. Cuánto tiempo. Uy, qué alegría. Uy, qué alegría de veros, ¿eh? ¿Qué hacéis por aquí? Están pescando en este río tan maravilloso. ¿Nosotros? Está lleno de peces y de langostas. Sí, sí, está lleno, ¿eh? Cualquiera, yo os veo, está grandísimo. Oye, ¿sabéis qué ha pasado? No, pero no lo hubo, qué grande estáis, ¿eh? De la camiseta más bonita que llevas tú de la Peppa Pig. Espera. Mi mamá. ¿La mamí? ¿Se voló? Ah, y tienes aquí un cerno, ¿no? No, no, no. Es que es un unicornio. Te veo un poco diferente. ¿Por qué? Por el sombrero. ¡Uy, se me ha caído! Que luego, ¿sabes qué pasa? Si no me pongo el sombrero, con este sol, se me quema, se me quema aquí en la cabeza. Porque tienes el pelo muy largo. ¿Será eso? Sí, pero bueno. Ay, estábamos nosotros. ¿No gustos esto aquí? Yo con mi padre y la gitana, estábamos... ¿Mi primo? Sí, sí. ¿Dónde está? No sé, está por ahí, creo que está investigando. No hay manera que nos encontremos. ¿Dónde está tu padre? Está ahí. Está abajo. Está abajo. No, está ahí porque, ¿sabes qué? No. Que nosotros dos, con mi padre, estamos investigando porque por la noche hemos escuchado gritos. ¿Sí? ¿Esta noche habéis escuchado gritos? Sí. Ah, mira, es un perro. ¿Es un peso? No. ¿Se escucha un perro? Como los del otro día que tú dijiste, Hacker. ¿Quieres decir que ha vuelto Hacker? ¿Estás seguro? Porque yo le empujé por las escaleras, se fue cari... Craye... Ca... Ca... No, se fue cayendo por las escaleras, así. ¡Ah! Hacker. Y entonces se fue abajo, se cayó por un barranco, pero ahora creo que ha vuelto. Porque mi padre el otro día me dijo que por esa puerta de por ahí vivía Hacker. ¡Ay, el sombrero! ¡El sombrero se me cae! ¡Ay, el sombrero que se me cae! ¡Ay, tío! ¡No me lo quites, serio! ¡No me lo quites, que es mío! ¿A qué eres tú? ¿Qué haces? Espera, una cosa, una cosa. ¿Qué te dicen que estoy loco yo? ¿Tú de dónde vienes? ¿Yo vengo? ¿De la conchinchida? ¿Sabes dónde está eso? ¿Qué? Pareces un payaso con esos pelos y con la voz. Oye, ¿tú me llamas lo que tú me llamas payaso? ¿Qué? ¿A la conchinchida? ¿No sabes tú lo que has hecho con la conchinchida? Es muy raro, te lo acabas de inventar. ¿Era posible? Pues tu madre no lleva a ningún sitio. Bueno, lo lleva a Madrid, a Peníscola, pero a la conchinchina es muy raro. Parece, pues, conchinchina no, eso es China, ¿eh? ¿Estás cerca de la China, sí, conchinchina? ¿Tú quieres ir a la conchinchida? Este profesor... ¿Quieres ir a la conchinchida? Este profesor no parece un profesor. Se va a llamar el payaso Casimiro. Oye, ya está bien, ¿eh? Bueno, retomando el tema, ¿qué pasa con el hacker? ¿Sí te da miedo el hacker? Que nosotros cuando estábamos durmiendo, arriba aquí, porque nosotros tenemos una terraza, todo esto. Es que con el confinamiento no podemos salir a ningún lado, entonces, escuchamos todo lo que has ido. Tú estás en el río, ¿no? Sí, este río que pasa por aquí, por la terraza. Está pescado. Está lleno de sangre, jodito. Y entonces, cuando estábamos durmiendo, hemos escuchado gritos por aquí, arriba de la terraza. Como los del otro día que tú dijiste el hacker. Está viendo aquí los rumores de nada, ¿eh? Claro, porque tú estás muy lejos de mi casa. De mi casa. Conchinchina, conchinchina. Pero si esto es la conchinchina. No, he venido a pasar aquí unos días, porque en la conchinchina no hace mucho frío. A mí no me gusta el frío. ¿Qué pasa? No, si te gusta el frío, porque como tienes el pelo tan largo, te abruda. Esto sí, pero es que si no me lo quemo. Si no me pongo el sorbrio, me quemo con este sorbrio que hacía hoy. Oye, que me quemo la... Aquí, mi chiquita. ¿Y cómo te has ceñido el pelo, de tantos colores? Es que el pelo no es ceñido, es pelo natural. Yo nací así, bueno, nací calvito. Y luego me empezaron a salir pelos, de varios colores. ¿Te gusta mi pelo? ¿De varios colores? Sí. Bueno. Mejor es el... Me he tenido que perder el tiempo, y se me van los bichos, no pesco nada. Espera un momento. Sí. Creo que en casa tengo otro sombrero, si quieres tener los regalos, negro. Bueno, vale. Sí, para tener fequita y pon. ¿Vale? Sí. ¿Qué? Para tener fequita y pon. ¿Sabes qué significa hequita y pon? Es que un día me pongo este, y un día me pongo otro. ¿Tú por aquí has visto a alguien que no sea trigo limpio? ¡Mira de la costa la costa! ¡Por fin he pescado esta noche! Con la langosta me he hecho daño aquí ¡Oye! ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa ahí? ¡Se ha pasado pago! ¡Qué daño! Mejor me voy al médico ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Adiós! 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 ¡Me voy al médico! ¡Adiós! ¡Me voy al médico! ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos a llamar al tete, le vamos a decir dónde estamos, ¿vale? Yo creo que aquí puede haber algo A ver si encontramos alguna pista O al final, es que no hay nada, ¿vale? A ver... ¿Pizza? No... ¿Sí? ¿He llamado a una pizzería? ¡Ay! Me parece que me he equivocado He llamado a una pizzería ¿Tú te sabes el número del tete? Márcalo aquí Vale Iker Sí, mira que estamos en la zona nordeste de la terraza Bueno, sí, aquí, al lado de los aires acondicionados Eso, 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 eso Es que yo creo que por aquí hay algo, ¿eh? Vamos a seguir A ver si encontramos algo Te lo voy diciendo en directo, ¿eh? Tú si ves algo, no lo dices, ¿eh? A ver... No... Pero por aquí Se nota algo en el ambiente De que ha habido alguien A ver, por aquí No vemos nada, ¿no? Aquí no hay nada Oye, pues a lo mejor son imaginaciones nuestras Y no hay nadie por aquí Los gritos, pues, yo qué sé Algún vecino Que tenía la tele muy alta A ver... Si ves algo, lo dices, ¿eh? Nada, esto son hojas y cosas así Pero no hay nada de nada ¡Ah! No hay nada ¡Mira! ¡Allí! ¡Ahí abajo hay algo! ¡Dámelo! Que eso es peligroso, ¿eh? Tenía razón el linker Creo que ha vuelto el hacker ¿No? ¿Tú quién crees... ¿De quién crees que es esto? ¿De este hacker que está...? Espera, vamos a llamar otra vez ¿Sí? ¿Muéveles la pineda? ¡No! Oye, que no me es el número Espera, lo siento Disculpen las molestias Vale, adiós ¡Marca! Marca Iker Que tenías razón Hemos encontrado Una pistola Sí, sí, sí Estaba aquí escondida Yo creo que sí Que es del hacker Vale Sigue buscando Pero nos encontramos En tres minutos En el punto de encuentro Vale Corto Y cambio ¿Lo ves, papá? Tenía razón Sabía que el hacker Estaba aquí Yo estoy En la otra punta De la terraza Al lado del tejado Y me queda mirar Por el último sitio Todavía no cuelgues Porque voy a investigar Voy a investigar Y luego Quedamos donde tú has dicho, ¿vale? Voy a investigar De momento aquí no hay nada De momento aquí no hay nada, ¿eh? ¡Ah! ¡Papá, papá! ¡Mira lo que he encontrado! ¡He encontrado! ¡La máscara del hacker! ¡No me digas! Nosotros mira que habíamos encontrado La pistola Pero, Iker Esto empieza a ser ya Muy peligroso Tenemos que pensar un buen plan Y a ver qué hacemos, ¿vale? ¡Papá! Estoy muy asustado Solo he visto la máscara Pero no ha visto a nadie Creo que tendremos que hablar otra vez Con el profesor Casimiro, ¿eh? Porque él siempre da buenos consejos Y ahora yo no sé qué podemos hacer ¡Mira, papá! ¡Ahí está la máscara! ¡Mira, papá! ¡Mira! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! Gracias.